Así como Jesús fue a bautizarse, vosotros traéis a vuestros hijos, Jesús responde a Juan, que se haga toda justicia. Bautizar a un hijo es un acto de justicia, por él. ¿Y por qué? Porque nosotros en el bautismo le damos un tesoro, le damos un regalo que es el Espíritu Santo. El niño sale con la fuerza del Espíritu dentro, un Espíritu que lo defenderá, lo ayudará toda la vida. Por esto es tan importante bautizarlo desde pequeños, para que crezcan con la fuerza del Espíritu Santo. Este es el mensaje que os quiero dar hoy. Vosotros traéis a vuestros hijos hoy con el Espíritu Santo. Y cuidad de que crezcan con la luz, con la fuerza del Espíritu Santo. Así la catequesis, la ayuda, las enseñanzas, el ejemplo que vosotros les daréis en vuestra casa. Este es el mensaje. Yo no quiero decir otra cosa más fuerte. Solamente, solamente un aviso. Los niños no están acostumbrados a venir a la Capilla Sixtina. Es la primera vez. No están acostumbrados a estar encerrados. Es un ambiente un poco caluroso. Y no están acostumbrados a estar vestidos de esta manera para una fiesta tan hermosa como hoy. Y un poco se sentirán un poco, como un poco disgustados. Comenzará uno. Todavía no comenzó el concierto. Comenzará uno, después el otro. No os asustéis. Dejad llorar y gritar a los niños. Esto sí, si tu niño llora o se lamenta, a lo mejor es porque tiene demasiado calor. O porque tiene hambre. Amamántalo. Sí, sí, aquí, aquí. Con mucha paz. Una cosa que he dicho el verano pasado. Hoy ellos tienen una dimensión coral. Es suficiente que uno dé el la y comienzan todos y se hace el concierto. No, no, no os asustéis. Es una hermosa prédica cuando llora un niño en la iglesia. Tratad de que se sienta bien y vamos adelante. No os olvidéis. Vosotros lleváis el Espíritu Santo dentro de los niños. Gracias. Gracias.